Má Pá Cómo corría chiquitica en el mozo lindo La primera o la que pinta La primera Ay Dios mío Cómo corría esa niñita Cómo corría Pá Otra, otra, otra Ya falta una Cómo corría chiquitica Pá Dale, dale, dale Ay Dios mío Cómo corría ese mozo lindo Ay Cómo baila el baile chiquitica Vamos a cantárselo, eh Chiquitica esa niñita Es la niña popular Chiquitica esa niñita Es la niña popular Es la niña de la casa Es la niña singular Es el mozo lo lindo Es la niña chiquitica Niñita Cómo niñita Es el mozo Chiquita Es el mozo lindo de la casa Es la niña popular Es la Niña de la casa Es la niña popular Es la niña del lognita Mira porque te da los ojos bonitos en Colión, mierda. ¿Y qué es para Colión, mierda, mi hijita? A ver qué? Agüiranaza. La hermana Raki. El hermano qué? Manu Luchito. Y el hermano Los Lobos. Uy, Los Lobos, ¿verdad? Y qué más, mi hijita, y a cantar, ve allá. A cantar qué, la princesita qué? Cristo. Me vas aquí. Y vendé el Espíritu divino. Pero mira para acá. Y grandes, maravillosas son tus sobras. Ay, Dios mío. Y grandes, maravillosas. Y cuando estés caminada. Ya, eso. Y avianzo con mi Manito Rojo. Ay, Dios mío. Manito Rojo, ¿y qué más? Más nada. Más ñagazo, los mozos lindos de papi. Ya, ya, ya. Ahora apuente a hacer la física. Vamos a comer leve. Vamos. ¿Cuántos llevo? No, estoy echando. Dale, dale. Cuatro. Más ganó. A ver. No. Más ganó. Vamos. Leí a diez, te faltan veinti... veinti..... qué? Te llevas dando veinticinco. entre más le vas contando dale 11 11 13 12 15 se faltan 20 dale 16 17 18 19 20 21 21 21 ¿cuántas te faltan? deja ver tienes 21 menos 35 te faltan 14 dale vas contando vamos a tomar para vigilia ah bueno el niñito de vigilia bueno dale pues si es la voluntad de Dios dale 2 cuenta los 14 3 4 faltan 10 2 6 6 8 9 10 11 12 13 y te falta una y no vas a llegar ya listo ya eso es hermoso linda vas a llamar o huele a NASA no tengo pena ¿cómo te vas a presentar cantando la canción a Cristo? muy buenos días hermanos muy buenos días hermanos muy buenos días hermanos amén pero parte mirando para acá ya ¿quién dice hermano? Cristo y a su nombre gloria voy a cantar acaba de llegar la príncita de Cristo y apodérame y y delante de la vida son tus hombres y y David alzó la cantaje con mi hermanito Robinson y ¿y qué más? en cuando Jesús cuando Jesús saca la Biblia ¿y vas a sacar la Biblia en qué? van a sacar la Biblia en Dios por favor saquen sus Biblias por favor saquen sus Biblias en Apocalipsis 15 15 y versos 34 vamos a cantarla grande grande maravillosa con tu soledad Señor Dios todo poderoso justos y verdaderos con tus caminos rey de los santos rey de los santos quien no te temerá oh Señor y gloríficale a tu nombre pues sólo tú eres santo y por lo cual entre las naciones vendrán y te adorarán y te adorarán aleluyame 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 Amén, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues sólo tú eres santo, y por lo cual en todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Oh Gloria a Dios, Aleluya Amén, oh Gloria a Dios, Aleluya Amén. Hermana, voy a cantar dos alabanzas que se llaman, cuando Jesús caminaba sobre el sol del mar. Por el sol del mar, cuando Jesús caminaba, cuando Jesús caminaba, cuando Jesús caminaba, cuando Jesús caminaba, se acabaron. Amén. 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 El hermoso, lo lindo, chiquitica, niñita, es la niña popular, es la niña y de Epi. No, está bien rizado ya, no me quito la gorra.